Bueno, pues muy buenas tardes, vamos a dar inicio a la sección de los 21 de la edad de servicio y nos permite la aplicatura. Este, el diurzo de la oficina que ya va a ser pesado plato. Cristobal, con los que vienen. María de Jesús Gómez de Río. María Gisela de Caráfraz, el secretario. Enrique Alejandro González. Presidente. Norberto Amérez y... Yo. Bueno, tenemos coros. Si están de acuerdo en toda la... Es una buena idea, ¿cómo levantar la mano? ¿Todo se puede? Solamente tiene un punto muy sencillo, por eso sí se venía. Pero ya lo que yo no soy... Ya lo que hago así como que para allá. Es una solicitud de una nomenclatura por parte del arquitecto que suele que su mamita es el campo Padilla. Para una propuesta de la dualidad del diseñamiento industrial, la chapa. Este se encuentra ubicado... Está al suboriente de la población de mi casa de la niña periódico, el señor Mura Salvador Zuniga. Sí, no, no, no. Sí, acá hay para... Ellos solicitaron, hasta eso, que más o menos el cabrón pidieron nombre. No, no mandaron, exactamente querían. Y Alfredo Hernández hace todo lo de la calle, desde el ordenamiento de la calle Lintel. ¿Cómo? Lintel. Es parte de la chapa. No sé qué es eso. Lintel. Lintel. Ajá. Es el mar. Es el mar. Es como la madera que estaba antes arriba, ¿no? Así. Es donde estaba, donde estaba, donde estaba, donde estaba, donde estaba, en el cielo. Sí, sí, está. Luego es calle Aldapa, los pueblos de Wain. Aldaba es decir, la chapa, la barra que va volviendo para cerrar. Inclusive esa, esa portecita que hacía ruido cuando los... Sí, esa es cuando la marcha. Pues calle la llave. Bien. Calle la chapa. ¿Cuánto salve? ¿Undo dicen la chapa? Así se llama el, ¿no? ¿Qué les habéis? La chapa está... La chapa está... Calla y Sagra... ¿Qué le quieres? Calle Cerrojo... La madre... La madre es que la calle la trampa. ¿La trampa? Es cuando era... Sí... El madero... ¿Cuya función era precisamente a... O la... Por el madero o así... Cuando las puertas serían aquí las puertas de madero... Sí... Nada más como seguro... Entonces, pues... Alfredo de... Bueno... No sé si ustedes tienen algún inconveniente... O... ¿Sabes cuál es el factor? ¿Cuál es el factor? Calle Quicio... ¿Qué es eso? Entonces... El Quicio es donde... ¿Te marqué a ver en un balcón? Donde se ponía... No... Donde se ponía... Una de las partes de la puerta... Para que llegara a la puerta... Para que llegara a la mujer de piedra... No... 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 Ah... Sí, 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 sí... Ah... La madre de acá para... El limón... Sí, exacto... Para que no se traficamos en lobada... Sí... Ahí corría su referencia... Eso dicen lo de... Perse... Sí... Se salió de su causa... Es correcto... Porque yo... Es un placer cultivarse... ¿Qué cultivos tenemos que ser... Cultivados... Sí... Muy bien... Muy bien... Los parientes... ¿Eh? Los parientes... ¿Eh? Ah... Todos estamos siendo serios... Gracias... Bueno... Entonces... No habiendo más... Adelante... Siendo dadas... Dos... Cuarenta... Siendo... Una gestión... Muchas gracias... Muchas gracias... Muchas gracias... Gracias... Y...